Emelec busca dejar atrás lo que fue la derrota amarga con Cruzeiro en Copa Libertadores y se enfoca en su compromiso frente a Macará el día domingo en la cancha del Estadio Capuel. ¡Ay! Me aculpan el plantel millonario y esperen revertir la situación, la crisis que atraviesan en la parte futbolística. Emelec regresó a las prácticas en el Polideportivo de Los Samanes después de la derrota con Cruzeiro por Copa Libertadores. El equipo de Mariano Soso no ha logrado sumar de a tres en el certamen internacional. Tratamos de ir a buscar el resultado. Creo que la idea de nosotros, del cuerpo técnico y los jugadores, fue presionar, mantener el balón, crear situaciones de gol, ir constantemente todo el tiempo hacia adelante. Y bueno, a veces el fútbol tiene estas cosas. Yo lo único que le puedo decir a la gente es que cuando el barco se está hundiendo hay que estar todos juntos. Necesitamos a todos. Esteban Rer mantiene intactas las posibilidades de avanzar en la competición. Tanto el presidente, los dirigentes, nosotros, el técnico, no saben lo que deseamos poder hacer un torneo internacional. Ojalá podamos seguir mejorando y creo que para mí no estamos fuera. Tenemos unas chances bárbaras. Depende de nosotros mismos. En la fecha 8 de la Liga Pro, Emelec recibirá a Macará el domingo a las 16 horas con 15 minutos en el Estadio Capuel. Jorge C. Lima, Seportés.